Hey Ho Yu-Gi-Oh! The Profile de Traptrix. Os preguntaréis, ¿qué podemos llevar? ¿Qué diferentes cositas podemos aplicar en el deck? Pues ahora lo vais a ver, también, hago un combito, así riquito, graciosillo, también. Hay que decir también que Traptrix es un deck muy potencialmente para ganar varios locales, tiene tops en locales, por lo menos aquí, Tamara que os lo va a explicar, ha hecho tops. Estad atentos, porque es cremita, cremita. Y antes de nada, por favor, links a la descripción, tanto de Discord como de Instagram, y acordaros de campanita y suscribiros si os gusta el contenido. Bueno, como monstruos de niñas llevamos dos Dionaea, 3 Mantis, una Vesícula, que es de las recientes, la que más me gusta, la Mismeliontida, porque te ayuda a limpiar el background y no es solamente una vez por turno, 3 Asés, como Extender están los Exi, ahí, con el brillito de la lata, los Niños del Asombroso, el Arlequino, llevamos dos, como Mágicas llevamos dos Ollas del Deseo, dos Miras Mística, un doble o nada para el como Utopía, y un Ticket de Amismel. Para las Trampas, 3 Impermanes, 3 Juicios Solemnes, 2 Golpes Solemne, un Agujero Trampa sin Fondo, 2 Agujero Trampa Exclusa, 2 Sepultureros, que es una carta bastante buena, por a... te niega monstruos en mano, en cementerio, desterrados, y encima le inflige 2000 de daño gratuitos al oponente, y además no es una vez por turno. 2 Casa de Horror, 2 Montañas Rusas de Ciclón, 2 Trampa del Caballero Fantasma, y una Orden Imperial. Como Extradec, llevamos dos Heras, que es la más importante, o sea, no se puede jugar la baraja sin esta señorita, 2 Cularia, me gustaría llevar una tercera Sera en vez de una Cularia, pero... no ha podido ser, así que 2 Cularias, que es también de las nuevas junto a la Vesícula, y unos nombres un tanto especiales. De Nightmare llevo el Unicorno y el Fénix, y como último Link, la Link 5, que, bueno, no la he llegado a sacar mucho, sí que alguna vez la he sacado contra el Dragon, pero no está mal. De X y Teptas llevamos el Ladrón del Tiempo Repetidor, porque es un fácil de sacar con 2 bichos 4, y además es gracioso robarle una carta al oponente. Entonces, pues bueno, por eso lo llevo. Hashtag Arcaids. Un Dragon Tornado, un Morador del Abismo, una Trapadora Alómerus, una Rafflesia, Zeus, y el Comutopia. Como combos, al ser un mazo de trampas, técnicamente no tienes combos, es como Alter Race, pero lo ideal sería robarte una niña, la trampa y el estir, lo que harías, aparte de las otras 2 trampas, a ver, lo normal es que te robes las trampas, entonces otras 2 trampas. Con esto harías normal de la niña, en este caso la Mantis, haces efecto de Mantis, que es, te buscas una atrapadora, que en este caso, pues va a buscar la Ionaea, haces el In-Cuno, con la Sera, efecto de Stiff en mano, lo enseñas, que te lo permiten, lo invocas a la zona en la que apunte, efecto de Stiff, invocas el otro Stiff, y con esto ya tienes para hacer un X y Z. para que veáis, esta la tenemos en mano, así que la seteas, la pones boca arriba, por el hecho de que, como no controla las trampas en cementerio, la puedes hacer en ese turno, en el turno en el que la has seteado, la invocas. Efecto de Sera, como ha sido una trampa normal, puedes invocar a Especia en una niña, que vamos a buscar, la Mirmeliontida, invocas a Especial. Efecto de Mirmeliontida, que es obligatorio, o sea, tenga el oponente o no trampas mágicas, se activa sí o sí, haces efecto de Sera, porque has activado Tractress, y seteas un agujero, que depende de lo que juegue tu oponente, pues puede setear este, si ves que te vas a comer una as como una casa, o un Nibiru, o cosas de esas, puede setear la esclusa, o puede setear el que llevamos a uno, el trampa sin fondo. Normalmente suelo setear esta, porque lo que hace es que el bicho que invoque, coge, lo pone boca abajo, y ya no lo puede tocar en toda la partida. Seteamos donde quieras. Esto es lo anterior. Y como veis, ya tenemos 4-9-2-4, que lo que podemos hacer es, si da la suerte que ha robado mal, y que es tu segundo turno, pues haces el combo Utopía. Claro, que para hacerlo, necesitas que él tenga un monstruo en ataque, por el hecho de que este no te permita atacar directo, y para atacarlo en defensa, como no tiene daño de penetración, pues te da un poco igual. Si tu enemigo tiene mucho atrás, o sea, aquí ya podéis ver que podemos sacar 2x y 3. Lo ideal hubiera sido que, cuando ya sabes que es lo que vas a sacar, hacerlo antes de que vea que vas a sacar esto, porque esto, por ejemplo, no lo tienes en mano, o sea, lo tienes en mano, y él no sabe que lo tienes. Pues haces Dragon Tornado, con esta, y luego otro que elijas, por ejemplo, este que está al lado. Haces efecto de Dragon Tornado, que es una vez por turno, mandas esta al cementerio, y destruyes otra. Y luego haces a Alomerus, haces efecto de Alomerus, quitas estas dos, seleccionas a Mismeliontida, y la vuelves a invocar, y vuelves a hacer el efecto Mismeliontida, y petar otra. Entonces, con esto ya has petado 3 veces por Mismeliontida. 3 trampas, o el campo, y si juega mágicas, las mágicas que tengas seteadas, o esas cosas. Aquí podrías pegar, o podrías irte con un Fenish, o podrías irte con la Cularia. Y petarías una cuarta carta, en el caso en el que no quieras atacar, por ejemplo, haces con esta y esta, o esta y esta, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Final de End Phase, haces efecto de Cularia, e invocas esta otra vez. De efecto de esta, vuelves a petar otro bicho. Entonces ya has petado 4 veces. Otro bicho, perdón, otra trampa. Entonces ya has petado 4 trampas. Que es prácticamente, todo lo que haya podido setear. Y poco más. Luego ya aquí, tendríamos esta en mano, más las 2 trampas, o las otras 2 cartas que hayas robado. Así que en mínimo, ya tendrías como 3 trampas. Y esta para el turno siguiente, que lo que hace es, cuando la invocas de normal, invocas de especial, una atrapadora, en posición de defensa. Y en este caso, pues tendríamos la mantis, o en el caso en el que nos mataran la misma león tida. O si en vez de haber usado a esta, para hacer este link, hubiéramos usado a esta, puedes invocarla a esta también de especial. Y ese es el combo más largo. Vale, como segundo combo, para meter la parte de asombros, imaginemos que hemos robado estas dos. ¿Por qué pongo siempre esta? Porque es la que te robó otra nena. Y vamos a poner, pues, 3, 4 y 5. Por ejemplo, vaya, esta ojalá no, pero no pasa nada. No nos fastidio el combo topia, pero se ponga de otras maneras, chicos. Vamos a hacer normal de mantis. Efecto. Me buscaría la bionaea. ¿Por qué buscamos esta? Porque luego, cuando la invocas a normal, te invocas a especial una niña, por lo que ya tendrías, obligatoriamente, dos 4s, dos niveles 4 en campo y ya podría ser más cosas. Vinculo. Y setearíamos esta. Le damos turno al oponente. Aquí tendríamos, pues, este humano. La interesante esta y esta, pues, bueno, para volver a recuperar los agujeros que en este caso nos hemos robado. Esta, pues, porque somos unos desgraciados. Y esta, pues, ya hemos hecho... Podríamos haberla usado, pero, bueno, lo que me interesa es enseñar el combo. Hace normal el. Puedes esperar o puedes activar la hora. La activas y la equipas a su bicho. Y haces el efecto, que es buscarte al niño. El arrequino. Cuando se acaba la cadena, esta se va. Y haces efecto 1-2, por ejemplo, o 1-2, te da igual. Normalmente quieres proteger a Sera, por lo que harás 1-2. Efecto de este hermano, se invoca de especial, por lo que ya tienes un 2.600 ricos. Y efecto de la niña, como has hecho trampa, invocas otra niña, que puede ser la mirmeliontida, ya que hace el efecto obligatoriamente. Y en el caso en el que tuviéramos un agujero, podríamos usar la Dionaia, porque cuando la invocas de especial, te setea el agujero, aunque se tiene que ir en la siguiente en face. Pero vaya, como no tenemos agujero, buscamos a esta niña. Efecto obligatorio, aunque no tengan trampas o mágicas, se hace efecto de Sera. Volves a setear un agujero, que lo más normal es este, el Exclusa. Y el efecto que tiene este, es que cuando él invoca a normal o especial, puedes equiparle una trampa asombroso, que solamente tenemos esta y la otra, que lo que hace es ponerlo boca abajo. Y en tu turno, cuando tienes trampas asombrosas en el cementerio, puedes esterrarlas, el X número que quieras, y destruir tantas cartas suyas como hayas esterrado. Un poco más. O sea, luego ya, si nos da turno, pues haríamos la normal, invocaríamos a especial esta, porque no tenemos otra, y ya tenemos, haríamos efecto de la Sera, puede hacer efecto de Dionaia, te seteas otra trampa, ya tendrías aquí un X y Z, o con este, por ejemplo, y luego podrías hacer el In 2, la Cularia, y ya pues vas mirando, cómo lo haces, o podrías hacer el combo, bueno, el Utopia no, pero podrías pegar con Alômerus, y volver a hacer lo mismo que hemos hecho antes con la Mismeliontida, de destruirle todo el background, si dice background, vale, lo he dicho bien, vamos bien, vamos bien, y ya está, poco más.